¡Ya está! ¡Acabado! ¡Allá voy! ¡Lo conseguimos! Soy Cadriel Leighton, hija del famoso profesor Leighton. O como a los londineses les gusta llamarme, Lady Leighton, la dama de los misterios. Nadie te llama así. No hay pobre sin santia. Menos mal que lo he resuelto. Este pobre al final ha sido un paseo. ¿Qué es esto? Solicité específicamente al profesor Leighton. Yo resolveré este caso en lugar de mi padre. Hay una cosa más importante que identificar al culpable. ¡Lo mucho que le importa en los festivales, alcaldesa! ¿Cómo lo has? Tenía razón, pero bueno. Dos personas muertas de la misma forma que en la leyenda. ¿Casualidad? Me costaría creerlo. La verdad siempre supera la ficción.